Bueno, en verdad si tenemos que hablar de la participación en política, yo diría que empecé en la secundaria cuando me presenté por primera vez como representante de mi curso en la Asamblea del Centro de Estudiantes en el año 1993 en la Escuela Centenario de Humboldt, que es el pueblo del cual yo soy de oriundo y te diría que ese fue el principio de mi participación. Esa fue la incursión en la política institucional. En la partidaria tuve alguna militancia también durante la época de la secundaria, pero no tan importante y en la política partidaria en sí comencé a participar a partir del 97, 95, 97 empecé a participar más activamente en la política secundaria. ¿Y fue presidente comunal de Humboldt a qué edad? A los 24 años. ¿Durante qué tiempo? 12 años. Sí, 12 años fueron 6 periodos, sí, 12 años. ¿24 años en aquel momento era el presidente comunal más joven de la provincia? Sí, partíamos la misma edad con... ¿Adrián Testerman? No, Adrián fue, ya no... Sí, Adrián era presidente de las Tunas, ya tenía algunos años más que yo. Él fue presidente comunal un poco más joven, creo que a los 22 años. Y en la elección del 99 fuimos dos los presidentes comunales electos con menor edad. El presidente de la comuna de Monte Oscuridad, Ariel Raca, que creo que continúa todavía hoy en funciones. Es una... Monte Oscuridad, una colonia en el límite con la provincia de Córdoba, en el departamento de San Cristóbal, cerca allí de Ceres. Y de Suardi, y bueno, y yo creo que había sido electo en la comuna de Humboldt, ¿no? Claro. Y en aquel momento, cuando ganó la primera elección, digo, ¿era la primera vez que se postulaba y se había ganado o había tenido un intento anterior? No, no, fue la primera vez que yo participaba en una elección. La verdad que no lo hubiese podido haber hecho antes, tampoco por una cuestión de edad. Pero, no obstante eso, fue la primera elección en la que participé. ¿Y el justicialismo representó? Sí, en aquel momento, a través de la ley de lema, yo fui candidato de uno de los sublimas del Partido Justicialista. Y ganamos en aquella elección, en una elección muy ajustada. Habíamos ganado en Humboldt por algo así como medio punto. Le habíamos ganado al candidato de la Alianza Santa Fecina, que, bueno, era un referente importante, histórico, del radicalismo en el departamento de Las Colonias. Alguien venía gobernando Humboldt desde 1983, de manera interrumpida hasta 1999. Y fue la primera vez que el justicialismo obtuvo la comuna de Humboldt en aquel momento. ¿Por qué por el justicialismo? ¿Su familia tiene algún origen justicialista? No, mire, mi familia ha sido una familia con alta participación política. No mis padres, pero sí mis abuelos, mis bisabuelos. Mi abuelo fue presidente de la Comuna de Santa María Centro, por la UCRI, y de Zapereira, por la Unión Cívica Radical, en el 1983. Mi bisabuelo, el padre de mi abuelo, fue presidente por la democracia progresista de la Comuna de Zapereira, por la Unión Cívica Radical, en todo esto. Y mi abuelo paterno tuvo una participación militante en la localidad de Humboldt, con la democracia progresista durante toda su vida. Sí, es un poco un río ideológico. Sí, sí, y bueno, mi abuela pertenecía a una de las familias que abrazaron en un principio la ideología peronista en la localidad de Humboldt. Y bueno, yo la verdad que en una familia con una, a ver, apertura hacia lo ideológico importante, porque había gente de todas las extracciones partidarias, los pasados, los domingos, en la casa de mis abuelos en Humboldt eran memorables, ¿no? Eran memorables. Sobre mesas extensas. Sí, muy extensas, hasta las 4 o 5 de la tarde. Y bueno, yo la verdad que abracé el peronismo porque, bueno, siempre me he sentido cerca de un pensamiento que tiene que ver con lo nacional y que tiene que ver con lo popular, digamos. Y así que abracé en mi época universitaria, no en el ámbito de la universidad, pero sí coincidente con mi época universitaria, abracé la militancia en el peronismo y, bueno, me afilé y comencé a tener una presencia más activa, digamos, en el ámbito militar.